El Angosto, cerca de Villamontes, dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe, es parte de la extraordinaria diversidad del Gran Chaco Boliviano, con su naturaleza, costumbres y tradiciones que se comparten en las orillas del río Pilcomayo. Este camino que está entre Tarija y Villamontes tiene un tramo muy especial y espectacular que es el Angosto del Pilcomayo, el Angosto de Villamontes. Recorrer el camino construido en la década de 1930, durante la guerra que enfrentó a bolivianos y paraguayos, es una experiencia impactante, por el espectacular y agreste paisaje, así como por las historias escritas en cada piedra removida de esta ruta, abierta para unir el Chaco, un vasto y hasta entonces desconocido territorio, con el resto de Bolivia. Aquí lo estamos esperando para que la pasen bien. A unos 5 kilómetros en la ruta Villamontes-Tarija, se inicia un prometedor circuito turístico con diferentes rutas de caminata o trekking. Es posible ser parte de paseos en bicicleta para recorrer caminos y senderos de interpretación, que permiten acercarse a la naturaleza indómita de una región colmada de atractivos y nuevas sensaciones. Bueno, les invito a conocer Villamontes, que aquí les esperaremos con los brazos abiertos para atenderlos y hacerlos disfrutar de su estadía. Para admirar estos excepcionales paisajes, se organiza una bonita travesía a bordo de una chalana, pequeña embarcación tradicional para surcar las aguas del río Pilcomayo, que poco a poco se ensancha, creando escenarios de singular belleza, donde se puede pescar y pasar gratos momentos. En este recorrido, es infaltable una parada para disfrutar los sabores del Chaco, como el delicioso y único pescado a la mordaza, entre una gran variedad de comidas tradicionales que alegran el paladar y la vida. La aventura continúa, cuidando todos los detalles de seguridad para un descenso espectacular en rappel, sintiendo cómo se acelera el pulso y crecen las emociones. Turismo de aventura, gastronomía tradicional, paseos para conocer el entorno natural y recordar la historia de esta bella región boliviana, es toda una experiencia para vivirla y compartirla entre amigos o con la familia. En Villamontes, el Chaco boliviano, todavía hay mucho que contar y descubrir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.